Consejos de mancos para mancos en Project Zomboid. Hoy vamos a hablar del significado de los colores en el mapa. Los edificios de color azul son edificios públicos como comisarías, estaciones de bomberos, escuelas, iglesias. Estos te van a proporcionar el material relacionado a la especialización, ya sean armas, herramientas o libros. Los que aparecen en color negro van a ser zonas industriales, depósitos, zonas de construcción o fábricas. Acá van a sobrar herramientas o materiales de construcción. Y si te topas con un complejo de depósitos vas a encontrar todo junto en un solo lugar. Los que aparezcan en verde claro van a ser comercios de múltiples rubros. Lo más importante de esto es que las gasolineras pertenecen a este tipo y a este color. Como ya sabrás, en naranja claro vamos a tener las casas, que son el pan de cada día para conseguir de todo. Los edificios de color rosa van a indicar centros médicos u hospitales, donde vas a poder conseguir los insumos que te hagan falta siempre. Los edificios de color celeste la mayoría de las veces van a indicar hoteles. Acá podés farmear madera de los muebles o simplemente pasar la noche. Para terminar, los amarillos en general van a indicar restaurants donde podés conseguir en su mayoría elementos de cocina o condimentos.